El deporte en esta edición de los domingos de la televisión pública. Hablamos de Boca, hablamos del presente y hablamos de lo que sucedió en las últimas horas. Fiesta en la bombonera. Maxi, bienvenido. Y una fiesta más que justificada, Pablo, teniendo en cuenta que hoy, 12 del 12, es el Día Mundial del Hincha de Boca. Claro, por eso pusieron el partido con Central Córdoba a las 10 de la noche, justo para que una bombonera repleta, reventada de gente, pudiese festejar a las 12 de la noche. Pero se festejaba no solamente el Día del Hincha de Boca, se festejaban un montón de eventos que se fueron dando. En la última semana que ponen a Boca como el más exitoso del año. Porque mirá, la semana pasada sale campeón en reserva. Justamente la reserva vuelve a jugar con público en el día de ayer y gana 7 a 0. Y en el momento que estaba jugando en la reserva, las chicas, o sea, de la primera de Boca, las gladiadoras, estaban jugando el partido por a ver quién era el supercampeón del año. Porque la semana anterior se habían coronado campeonas justamente del torneo Clausuri. Definían con San Lorenzo, que era el campeón del torneo Apertura, quien era la supercampeona del año. Bueno, 4 a 2 ganaron las chicas a San Lorenzo con una Yamila Rodríguez, que sigue intratable, que marcó por duplicado. Entonces Boca, de esta manera, se coronaba campeón en la reserva, campeón en el fútbol femenino. Festejaba de ser campeón en la Copa Argentina. Sí, claro. Y se despedía ante su gente. ¿Y cómo se iba a despedir ante su gente? Bueno, con una goleada, también, como lo hicieron las chicas, para quedarse con el título un ratito antes, como lo hicieron los chicos de la reserva. Que mientras las chicas conseguían este nuevo título, se floreaban ganando 7 a 0. Y bueno, la primera no podía ser menos. Sobre todo con la gente... Bueno, y fue por más la primera. Sí, la primera fue por más. Imagínate que la última vez que Boca había marcado 8 goles había sido en 1974 frente a Puerto Comercial. Hay que tener en cuenta que Boca lo pasó por arriba a Central Córdoba, que se quedó rápidamente con un jugador menos, pero eso no fue la diferencia que ya se marcaba en cancha desde el principio. Pavón por 2, golazo de Salvio de Taco, Ceballos de Penal, El Pulpito González, Ero Mancuso, Vázquez, Villa. Bueno, el que entraba metió un gol. Lo cierto es que Boca le regaló un fin de año con todos los honores a sus hinchas que, obviamente, se quedaron esperando las dos en punto para arrancar los festejos de una fiesta que duró hasta saltas horas de la noche. Teniendo en cuenta que pusieron todos los trofeos, abren las vitrinas, todas las copas al pasto, la entrega de la Copa Argentina, show de luces, fuegos artificiales, cantos, los que te puedas imaginar y, sobre todo, respondiendo. Mirá, ahí tenés campeones, campeones y campeones. ¿Se podrá discutir cómo juega Boca? Sí, la primera sí. No juega lindo, pero los títulos no se merecen, los títulos se ganan. Y Boca, ayer, ante su gente, desató esta fiesta total para sus hinchas festejando y coronando un año en donde repetimos campeón de la Copa Argentina, campeón de la Reserva, campeón de la Primera del Fútbol Femenino. Gracias, Maxi. En minutos seguimos con más deporte. Silve ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!